¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Keló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Uro show! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¡Ay, la verdad! En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Yo creo que todos tenemos un amor que nunca lo vas a olvidar. 1-855-370-3100. ¿Quién fue el tuyo? ¿Dónde está? ¡Ay, dolor! ¿A poco te casaste con ese amor? ¿Sí? ¿O quién sabe? A ver, ya tenemos a Pedro con nosotros. ¡Hola, Pedrito! ¡Qué Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¡Saludos, carnal! ¿De dónde nos llamas, Pedro? Les hablo de aquí de Palier, listo para la pizca, viejón. ¿Listo para qué? ¿De dónde? Para pizcar, viejón. ¡Ah! Aquí de Palier. ¡Ah, Palier! ¿Qué pizcan ahí, loco? Aquí andamos pizcando la ciruela, viejo, apenas entré. ¡Ay, qué río! Oye, no le pizques la ciruela del feo porque se va a emocionar. Oye, oye, Pedro, carnalito, todos tenemos un amor que no se puede olvidar, Pedro. ¿Quién es ese vato? Platícan. ¡Ah, no, no, no! No, mira, es una muchacha que conocí por Facebook, nos quisimos novios y, pues, la verdad, nos enamoramos, nos quisimos. Y, pues, resulta que, pues, por motivos nos terminamos y ella seguía aferrada a mí, que quería estar conmigo, estar conmigo. Incluso ella ya tenía su novio y todo, pero seguía aferrada conmigo y, pues, tuvimos que pasar muchas cosas, pasaron muchas cosas, que tuvo que engañar hasta su vato por estar conmigo. ¡Ay, güey! ¡El amor es muy complicado! No, el semental. Oye, ¿qué crees que le dabas tú, diferente a los demás? ¿Por qué se enamoró tanto de ti, Pedro, Pedro? Porque ella me decía que era su primer novio y ella sentía bonito y dice que su verdadero amor es el primer novio que tiene en su vida. Espérame, si te dijo que eras el primero y tenía otro vato, ¿cómo está el pedo? Porque primero estuvo conmigo y ya después terminamos y ya después ya tuvo su vato y ya me dijo que quería regresar conmigo. Y, pues, fíjate que ella tuvo que ir para Mexicali y yo, pues, le dije, eh, pues, date una vuelta para acá, ¿no? Y resulta que le comentó a su vato que dijo, no, que voy para... ¿A Disneylandia? ...Mexicali, voy con mi familia. Y resulta que, pues, de pasada, pues, pasó a ir conmigo. Y le tuvo que mentir que según iba a pasar con una amiga y esto y el otro. ¿Hace cuánto tiempo no la ves, Pedro? No, pues, ya tengo como unos cinco años porque me tuve que salir. Oye, Pedro, pero... Me tuve que ir para México. Pero, a ver, yo tengo una pregunta, o sea, si ella te quiere tanto y tú la quieres tanto, pues, ¿por qué no tú y yo, yo y tú? ¿Por qué es tan complicado el amor, Pedro? No, porque, pues, cuando pasó todo eso, volvimos a andar y ya cuando andábamos, pues, resulta que yo me tuve que ir. Y, pues, ella según que tanto me amaba, pues, al final de cuentas me terminó, pues, ahí dejando, ¿no? Si a ti te... si al otro vato le echó mentiras, ¿tú crees que a ti no te iba a echar, güey? Nah, es mentirosa, desde un principio mentirosa. Desde ahí empieza María. No, no le digan así. No se quería ir a ella a México. Le espera a la vieja. Pedro, ¿como homenaje se puede decir el nombre de esa chava? Solo el nombre, Pedro, para que quede enmarcado. Se llama... se llama Viviana. Viviana. Estaba buena, como homenaje, estaba buena. No, como homenaje. O sí. A ver, tenemos a María con nosotros. Hola, María, ¿qué peteó? María. Ay, la Vivi. Hola. Oye, María, ¿tienes algún amor que no has olvidado y dices, ay, dolor, como lo extraño? Ah, pues así como amor, amor, no, pero sí fue mi primer novio. Una nalga, ey. Ok. A ver. ¿Dónde lo conociste? ¿Cuánto duraron, María? Lo conocí en México, los dos éramos del rancho, un rancho cerca de Guanajuato. Sí. Este, y pues nada, él nos dejamos, él se vino para acá para el norte, y pues resulta que después de diez años nos volvemos a encontrar, pero yo ya estoy casada y él aún sigue soltero. ¡Way! ¿Se dieron unos besos? Volvió a encender la chispita. ¿Se dio? Él sí ha tratado de comunicarse conmigo, pero no, ya no. Ah, usted quiere comer una guita. Allá, dime la neta, allá en Guanajuato, ¿sí fue tu primer amor o no? Sí, la verdad sí. ¡Uy, qué rico! Y acá quiere revivir esos momentos, este bato. ¡Esa pasión! Digamos que sí. Sí, pero ya tiene familia. Ya lo revivió. ¿Eh? Ya cuando se vieron de este lado, la pajuelona de Mari le volvió a dar todo. ¡Te mochaste, Mari, otra vez! Ni lo ha visto. No, ya se vieron, Mari, te mochaste. Se vieron, se vieron. Sí, nos hemos visto así, pero... ¿Te mochaste, sí o no? No. ¡Más se la crea! ¡Esa risa, esa risa! ¡La de las... ¡No! ¿Qué pasó, Mari? ¿Y eso que ya está casada? No, él. Bajuelona de la Mari. ¡La María ya está casada! No, así son, todas. Y fue y se mochó con aquel. ¡No! ¿Qué? Ella dice que no. Sí, pues sí, no, así que sí. ¿Por qué no, Mari? Si es el gran amor de... O sea, el gran amor, el primero, el que te vibró y todo. ¡Porque está casada! ¡Porque la está yendo el marido! ¿Se puede divorciar? No, porque resulta que ellos son primos. Yo no sabía que ellos eran primos. ¿Tu marido y tu primer novio son primos? Sí. ¡Así! Yo no sabía que eran... Women are evil, man. Las mujeres son el diablo encarnecido. ¿Usted cree que no sabía donde él era que era primo? Yo pienso que sí sabía. Oye, Mari, ¿tu marido sabe que él es tu primer novio? ¡Ay! Ah, no sabía... Antes de que nos casáramos, actualmente sabe que él fue mi novio. Entonces, así como que nos hemos encontrado en citas familiares... ¡Ándale! ...como por lo mismo de que... María lo hizo a propósito. ¿Qué hizo a propósito? Como aquel, aquel se fue al norte, dijo, me agarro el primo. ¿Te agarro al sur? No. No se agarro al sur. ¡Guau! Pueden olvidarse. A ver, ¿dónde está ese amor que no lo olvidas? ¡Ay, ay, ay! 1-855-370-3160. Ahorita regresamos con el feo para que nos platique de... No, está bien así. ...Roberto. Armando. Armando. ¡Órale, está regresando! En la vida hay amores que nunca... En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. ¿Dónde está ese amor inolvidable? ¿Qué pasó? En los momentos que siempre guarda el corazón. ¿Qué pasó? A ver, tenemos a Chuyito. Hola, Chuy, qué peteo. Buenos días. Hola, Chuy. ¿Dónde está ese amor inolvidable? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No, pues mira, les cuento rápidamente. De acá de Chicago, de acá estoy en Chicago, toda la gente de San Agustín me está escuchando como siempre. Sí, saluditos. Yo llegué en 1990 aquí, y yo allá en la rancha, porque Tomás estaba enamorado de las vacas y las chivas, ¿no? Hijo de la verdad. ¿Enfermo? No, no, pues era, no, no, enfermo. Era, tenemos pues, tenemos nuestro ganado. ¿Tu vida? Más que robado, más que robado. Ay, güey. Entonces, pues acá, yo no me había enamorado ya en México de nadie. Entonces, cuando llego en el 90 aquí, pues, conozco una señora de acá de Guanajuato, ¿vale? Ah, buena. Mira, me junté con ella, ella traía chiquillos, ella también traía su ganadito, traía tres chiquillos. Entonces, me junté con ella. ¿Tres? Ok. Sí, güey. Y yo me enamoré tanto de ella, nos enamoramos tanto los dos, que nos casamos. ¡Hala! Diez años, diez años con ella. Oye, Chuy, espérame, pero, ¿qué edad tenías tú y qué edad tenía la señora, que ella tenía tres hijos? Yo tenía como 25. ¿Y ella? ¿Y la doña? No, ella me ganaba con, tenía casi como los diegos, como tenía días más. ¡35! Y con tres chamacos. Me encantaron, Chuy. Y tres chamacos. Es que me levantaron a los dedos sin saber. Oye, Chuy, ¿sigues con ella? No, no, eso fue en el 96. A ver, a ver, pues. Síguele, te enamoraste tanto de ella y qué pedo. Me enamoré de ella, vivimos juntos diez años bien enamorados. Yo siempre le decía, no me vayas a sacar la vuelta porque si pasa eso, mira, va a quebrar esto. Y eso fue lo que pasó, que al último me tuvieron que abrir los ojos porque dicen que los animalitos aquellos abren los ojos. Los perros abren los ojos a las dos semanas, pero uno de hispano a veces no los abre, nunca los abre. ¿Qué te hizo? Pues me sacó la vuelta. Me sacó la vuelta, andaba por allá. Un día me enseñaron unas fotos, mis carnalas, me sacó la vuelta. Mira, dirá, aquí está, está ciego, ¿qué? Y fíjate, hasta ahorita nos separamos y hasta ahorita fue el gran amor de mi vida y hasta ahorita la tengo bloqueada en el Facebook. ¡Ay, güey! Pero fue el gran amor de su vida. Ya nada más. Diez años mayor. Tres chilpayates. Sí. Y un baboso. Y el baboso. Digo, perdón. Y el Chuy. Denme los premios, todos los premios. ¡Toma, tome, tome los míos, tome los míos! Los vamos a dar a Jesús, señoras y señores. Pero la tiene bloqueada en Facebook. No le hace, menso. Bravo, el aplauso para Jesús. Ahí lo sube los premios, Chuy. Veinte premios por si los pierden, idiotas. No. Gracias, gracias. ¡Ay, el Chuy lo amo! A ver, tenemos a Jazmín con nosotros. Hola, Jazmín, ¿qué metió? Buenos días, buenos días. Saludos de Detroit, Michigan. ¡Tri-Light! Jazmín, en la vida hay amores que no. En la vida hay amores que no. Ya no es tuyo, ¿cómo es todo? Puedo olvidarse. A ver, ¿dónde es el tuyo, Jazmín? ¿Qué pasó? A ver, Platín. Bueno, aquí lo traigo, pero... Ay, Diosito, tanto. Saben que todo esto pasó porque se me venció el pasaporte, pero yo, la verdad, sí me enamoré de alguien en Morelia, Michoacán. ¡Ay, chiquilla! Por favor, cuéntanos la chisma, Jazmín. ¿Quién era el fulano? Bueno, pues, miren, todo empezó porque a mi mamá le dieron su residencia después de 30 años. Entonces, mi mamá quería pasar el verano en México. Pues yo digo, pues yo no quería ir, pero dije, va, mi mamá quiere, pues voy. Ok. Entonces, para mí se me venció el pasaporte, mis hermanos se fueron, yo me quedé. A los tres días después llegué yo. Pues, ¿qué pasó? Él, por coincidencia, su papá también llegó al aeropuerto, nos topamos y ahí empezó todo. ¿Qué? Pero se vieron y ¿qué pasó? ¿Cómo se acercaron? Lo que nos hicimos era como risas porque nunca nos habíamos conocido. Yo, según acá, enseñándoles inglés, dándoles dulces de acá de Estados Unidos que nunca habían comido. Ah. Y por Dios, yo creo que Diosito hizo todo así su mamá en el cielito que en paz descanse porque él trabajaba para mi tío. Y yo me estaba quedando, yo me estaba quedando con mi tío los primeros días. Pues ahí empezamos a cotorrear y empezamos a salir, nos vimos todos los días y la verdad la química se dio naturalmente. ¿Neta? Duré un mes allá y pues dije, pues nos dijimos, vamos a ver cómo va. Y pues se dio y la verdad para decirles que a los cuatro meses después nos hicimos matching chat. ¡Ay, ay, ay! ¿Tú cuál te pusiste? ¿El negro? Sí. ¿Y el negro? Yo me puse el blanco. Y la verdad, digan lo que la gente diga, ya sé, amor de lejos, amor de... Yo sé, pero genuinamente nunca he tenido un amor como ese, la verdad. Pero el hecho de que falleció su mamá, él estaba bien chavito, le afectó demasiado y él se alidía mucho al alcoholismo. Y pues yo le dije, mira, yo sí quiero estar en serio. Yo iba cada mes a verlo para decirlo así. ¡Ay, mamá! Y le dabas unos dulces bien ricos, ¿verdad? ¡Ay, ya saben, ya saben! No, pero la verdad fue un amor que yo le doy gracias a Dios que tuve y a su mamá, porque yo sé que fue todo en plan. Pero la distancia le afectó más a él que a mí. Él es una persona que necesita como ese... Ese... Physical touch, ese toque físico. Entonces... Pero, Jasmine, pero le podías haber arreglado de volada y traértelo, ¿no? ¿No quiso esperar? Pues para decirles que él habló con mi mamá de si en el verano todavía estábamos juntos, que nos íbamos hasta casar, pero en marzo fui y la verdad ya como que ya veía que las cosas no iban igual. Y yo también no me... yo me merezco tanto porque soy una persona... yo sé que soy una persona con mucha lealtad y soy una persona que yo sé que le daría todo a esa persona. ¿De qué te enteraste? Pues fue un quebramiento mutuo. La verdad no fue nada... No te engañó ni nada. No, no. Pero andaba en la peda, seguro, ¿eh? De lo que yo sé, pues, era... Oye, Jasmine, ya has hablado con él, se han buscado, lo han querido reintentar. Pues las primeras semanas sí estábamos todavía hablando así normal, pero poco a poco como que empezó menos a contestar. Y yo digo, pues bueno, los hombres, you know, van por el proceso diferente y pues la novia de su papá nos llevamos muy bien y yo hablo con tus hermanos casi todos los días, pero... Ya consiguió novia el papá, se murió la mamá y ya tiene novia. Fíjense, les doy lo más rico. Mire, yo tengo veintiocho años y anoche pasé la primera noche en mi departamento, es mi primer departamento. Felicidades. Y muchas gracias. Y apenas me di cuenta que el día antes de irme, desde mi depa, la novia me contó que él ya tiene novia y ya viven juntos. Ya viven juntos. No, pues él necesitaba lo físico, como dices tú. Te rompió el corazón, Millaz. Eso, eso me dolió, pero tanto, me dolió tanto porque les digo que ese fue un amor, no, él, él sí me, él sí me dijo desde el principio, él me dijo que quizás en las primeras semanas, él dijo, no, pues si me arregla, pues está bien. Porque es lo primero que todos dicen, él nomás está contigo por los papeles, nomás está contigo por los papeles. Entonces, yo también estaba bien, pues, consciente de que quizás solamente él estaba con los papeles, pero con el proceso nos dimos dos cuentas que la verdad esto se dio por amor y no por interés. Ay, qué bonito. Y yo le dije, mira, si quieres las cosas en serio, yo sí te arreglo papeles, pero allá tú que me hagas algo con mi familia. Jasmine, ¿sigues con el tatuaje o te lo vas a quitar? No, no, ¿saben por qué? Porque yo no me arrepiento de nada, la verdad, no, no es como un nombre ni nada, eso es un, es algo que yo puse. Ah, es un símbolo, nomás. ¿Y en qué parte se lo pusieron, Jasmine? En la frente. ¿En las nalgas? No, los pusimos en nuestros, ah, ¿en el estomaguito? En el wrist, en el wrist al lado. ¿O en la muñeca? En la muñequita. En la muñeca, eh, nos pusimos en la muñeca y pues... Para hacerlo llegar al infinito. Al rato esa muñeca. Con todo y tatuaje. Le voy a decir, prensa el tatuaje para acá. Tápatele con un curita de perdida cuando ves a allá. ¿A qué? ¿A qué? A saludar a alguien que no fue el tatuaje. Ay, 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 no te vuelvas loco, ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo Purashow. Purashow. ¿Te gustan las rancheras, los boleros o te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo Purashow en podcast. Yo nomás te voy a recomendar que si le tienes una pregunta a la abogada en casos de inmigración, Vanessa González, marques pero ya. Y si no, no marques. 1-855-370-3100. Porque hay mucha gente ahí que la han agarrado manejando pedo o peda y no tienen papeles. Nomás la licencia de califas de aquí. Tienen esperanza para arreglar ese caso, no lo van a solucionar. Al regresar la abogada en casos de inmigración, Vanessa González y tus preguntas. Llama. Si usted que está escuchando ahorita en este momento va manejando, párese. Porque si tiene una pregunta en casos de inmigración, marques de volar a 1-855-370-3100. ¡No voy a chocar! Parquese, dije, parquese. Vamos a darle bienvenida a nuestra amiga de la casa, la abogada en casos de inmigración, Vanessa González. ¿Qué pasó, Vanessa González? Hola, buenos días. Buenos días, María. Vamos a saludarla. Good morning. Oye, una pregunta muy normal que hacemos la paisanada. Oye. Oiga. Oye, Vanessa, es que está chiquita ella. Sí. Yo estoy viejo. ¿Cómo la ves con este compita que tengo que lo torcieron manejando pedo y le dieron un ticket y la frega? Y el vato tiene la licencia que dan aquí en California nomás. Entonces dice, híjole, ya me están dando ganas de arreglar, pero tendré esperanzas, me irán a aceptar, o por el DUI que le dieron no va a haber ni más. Dos DUI. DUI no lo va a descalificar automáticamente. Ah, perfecto. A mí me dieron una residencia condicional porque no tengo mucho tiempo de casado con mi esposa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que durar con la residencia condicional para precar para la residencia permanente? ¿Y cuánto después para la ciudadanía? Ok, en este caso cuando tienes la residencia así condicional, normalmente se la dan por dos años. ¿Pero sigues casado? ¿Sigues con la pareja? Sí. Ok, entonces así va a ser más fácil remover esas condiciones. Con tal de que, ¿y su pareja ella es ciudadana americana o residente permanente? No, es ciudadana americana. ¿Y eso? Perfecto. Siendo ciudadana, si sigues casado y sigues los tres años casado, ahí vas a calificar para la ciudadanía después de tres años. Ok, muchas gracias. Suerte, Milalito. A ver, vamos a Mari con nosotros. Hola, Mari, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo están tardando en resolverte la residencia bajo la visa T? Ok, entonces la visa T es mucho más rápido que la visa U, pero sí se puede tardar unos años. La verdad que depende también en el paquete que se envió, cómo se trata, tarda tanto en procesar, si falta algún documento y te mandan solicitud para más evidencia, se puede tardar más. Pero normalmente dentro de dos años tienes una solución. Vanessa, ¿qué es la visa T? La visa T, ah, ok, entonces es para víctimas de trato humano. Ay, qué malo. No, la visa T la te van a deportar. Ay, no. A ver, tenemos a Oscar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, Oscarín? Estoy hablando para preguntarle a la abogada si en la residencia hay un requisito que es la vacuna del COVID. ¿Se puede evadir este requisito? Y también peínate y te bañas. En ese caso, no tienes que hacer el examen médico y vas a tener que cumplir con las vacunas que requieren, gracia. ¿Del COVID? ¿Por qué me pedirían la de la rabia? A ti, pues, por esa cara de perro. Yo no sé, no sé. Esa cara de perro de ti. Ahora ya tenemos a Misael. Yo no sabía, abogada, que te exigían vacunas. Entonces, cuando sí estás aplicando para la residencia permanente, tienes un examen médico y hay una lista de enfermedades que ellos quieren evitar tener aquí en los Estados Unidos. ¿Hay alguna enfermedad que te pueden detectar y negarte la residencia? Sí existe algunos, por ejemplo, el tuberculosis. No sé cómo eso se dice en español. Tuberculosis, tuberculosis. O sea, si tienes tuberculosis, ¿no te dan papeles? Te puede afectar, sí, hay diferentes tipos, pero depende de la situación te puede afectar. El pelón cuando arregló le dijeron, pásale al cuarto, lo vamos a vacunar. ¿Me quito los pantalones? No, en el brazo, señor. Baboso. Es que yo estoy acostumbrado a la pompita. Altenamos a Misael. Tu pregunta, Misael. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, disculpen, mi pregunta es que yo estoy esperando el perdón, pero ya tengo esperando un año y medio el perdón y quería ver si puedo aplicar el parole in place, pero ahorita con el abogado que tengo está queriendo que ya le dé dinero ahorita y a la otra vez escuché que ustedes dijeron que todavía no estaba la ley firmada. Sí, entonces ya anunciaron la ley, pero el problema es que hasta el 19 de agosto no van a comenzar a aceptar las aplicaciones. Ya pronto la piercen a aceptar, así que sí es bueno a preparar porque vas a tener que conseguir muchos documentos y aunque tengas ese perdón pendiente, puedes buscar las dos a la misma. Múrale en 15, menos de 15 días. ¿Dónde la gente, si tienen preguntas, se pueden contactar directamente con ustedes, por favor? Sí, claro, nos pueden llamar al 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, o nos pueden seguir en Instagram como arroba defensora. Thank you. La abogada Vanessa González, gracias abogada por estar con nosotros. Thank you, Vane. Gracias. Gracias, un abrazo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buena, la Mala y el Feo en podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buena, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buena, la Mala y el Feo. ¡Uno Show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!